Buenos días a todos, hoy o buenas tardes o buenas noches donde nos esté sintonizando hoy les traemos una historia que marcó la vida de un pueblo pero también marcó la vida específicamente de una familia, la familia Rodas Quesada y queremos que escuches de voz de una de las hijas de mi sargento Manuel Rodas un sargento de caballería que fue ajusticiado por un teniente ¡Corre video! Bienvenido a un video más del canal Martín Platero de la libertad del regimiento de caballería y en el pueblo es el que comandaba, tenía todo de su mando entonces en esos tiempos cuñados en los pueblos casi la mayoría en El Salvador mandaba, quería mandar como caciques el que tenía más poder en el pueblo, gente con dinero, cosas así querían que se hicieran lo que ellos decían y si llegaba alguien y se interponía en sus decisiones o en sus cosas que hacían, pues a ellas no les convenía y lo que hacían es, los quitaban, los desaparecían mi papá era muy, bueno siempre fue militar, era un sargento efectivo de hecho Marden, ya él ya no era sargento, fuiste que en ese año como en septiembre, él fue a hacer el curso a artillería y había ascendido a su teniente en enero del año, murió en 86, en enero del 87 él se va a ir para el Estado Mayor, ahí iba a tener un puesto pero curiosamente en diciembre, él murió, lo mataron, pues así, así, así bien fácil y este, fíjese de que, bueno me acuerdo ese día, era un 16 de diciembre había así como, había vientos, la época navideña con mucho viento, frío y yo era muy apegada a mi papá, yo tenía 14 años, en ese entonces era una niña y yo le dije a mi mamá que me iba a ir donde él, a quedarme con él a Tamanique y entonces me entró aquello, mi corazón, y yo me fui, como la seda, atrás de llegué donde estaba él, le llamaban la comandancia, era un local grandísimo que tenía a su cargo unos soldados, que cuidaban y todo y ahí estaba él y me estuvo diciendo de que ya le habían dado su aguinaldo me enseñó el dinero, le podía comprar ropa, le podía comprar esto y esto, haciendo planes y todavía fuimos a comerles unas pupusas, una pupusería ahí cerca ya más noches, me acuerdo que eran como las 11 de la noche, casi no nos habíamos dormido a mí me entró una picazón en el cuerpo, no me podía dormir y él siempre leía la Biblia en la noche, sentado leyendo la Biblia estábamos cuando de repente se oyó un ruido y me dijo, pues estos soldados que no se quieren dormir y les dijo que se tranquilizaran, que es lo que pasaba pero se oyó más ruido y más ruido cuando Marden hacia el lado derecho, estaba una puerta y le tocaron la puerta y alguien le habló, le dijo, sargento Roda, le dijo entonces mi papá se paró dejó la Biblia en la cama y me dijo viene mi teniente, hija, me dijo a traer mi papá en Navidad le daba unos chumpes al coronel Murcia que era entonces el que regía en caballería viene a traer los pavos del coronel, me dijo tenía unos pavos afuera y se levantó, él se levantó así, sin arma y yo acostaba, acostaba en la cama y me le, ya vengo, hija, me dijo y medio cerró la puerta, pero no la cerró bien quedó entreabierta cuando yo pude ver que pasaron unos hombres así como con manchados de la cara y como con ramas y mi papá todavía salió de ahí y le dio la mano al hombre, ¿qué pasó, teniente? pero ya no escuché más solo escuché que le dijo viene a traer los pavos de mi coronel yo no sé qué le dijo y se fueron así como para la oficina cuando estaban casi en la oficina yo escuchaba más ruidos que corrían y entraron unos al cuarto corriendo y le dijo uno al otro mira, es la hija del sargento le dijo una niña entonces yo me asusté y entonces yo les pregunté a mi papá no, no, me dijo, no pasa nada ahí está, vistas, niña, me dijo pero yo estaba con ropa solo me acuerdo que me agarré una toalla y me la puse en el humo por el frío y me llevó a la oficina cuando me llevó a la oficina y un montón de soldados vestidos de soldados con ramas, con cimentados de la cara lo que sí yo alcancé a ver fue que tenían unas viñetas que decía leales y valientes regimiento de caballería lo andaban así yo me les quedé viendo pero mire, cuando yo vi a la persona que mató a mi papá me le quedé viendo más de si con él mi papá había comido junto era un teniente en esas épocas mandaban a los de caballería mandaban a no sé cómo les llamaban pero los mandaban a los pueblos a un montón de soldados y siempre el jefe era un teniente ese teniente venía seguido acá a Tamanique mi papá los mandaba para acá para la casa donde mi mamá y mi mamá me les mataba gallinas les hacía comida porque antes a ellos les daban comida en unos botes bien feas entonces mi papá decía cómo la tropa va a andar comiendo esos pobrecitos aquí en Tamanique no sufren porque yo les doy comida mi papá los alojaba en la casa mi mamá les daba comida o en el pueblo en el comedor mi papá fiaba comida para comer a ellos y cuando el teniente me vio se me quedó viendo yo le dije y él se me quedó viendo niña me dice me conoce me dijo yo no le dije nada me acuerdo que no le dije nada solo me puse a llorar y le dije y mi papá por qué lo van a matar no me dijo él así no lo vamos a matar me dijo así me dijo así el teniente y mi papá solo le dijo mire mire teniente le dijo enviérame lo que quiera pero a mi niña no me la vean a tocar por favor y me sentaron en un banco cerca de mi papá Martín y como disparaban y disparaban y disparaban había un cabo que ese día le tocaba libre y quizás escuchó los tiros y cuenta la familia que corrió y le dijo mi sargento está solo y ahí tiene la niña él llegó corriendo cuando él llegó ahí cerquita cuando vio al teniente se le cuadró y hasta le dijo el apellido y nombre se le cuadró cuando se le cuadró le dijo el teniente y vos vaquero le dijo así el vaquero el apellido del señor vota esa arma no la voto le dijo que pasa con mi sargento que es lo que pasa aquí mi teniente que es lo que pasa le dijo y le dijo el teniente ahí está tu sargento mira le dijo para nosotros lo habían matado y aquí tiene la niña si la niña ahí está le dijo a ella no le pasa nada le dijo y le ordenó que botara el arma y le dijo de que no y ahí ellos le dispararon me tocó ver como mataron a ese señor de ahí venía un señor del pueblo que era muy amigo de mi papá corriendo en el carro a ver que pasaba le quitaron el carro a ese señor andaba otro hombre que no eso yo no lo entiendo porque el hombre no andaba vestido de soldado no que andaba así con ropa normal y él les decía no le decía no maten al sargento si este es una gran persona y les decía que no lo mataran y todavía le decía el hombre no lo vean hacer nada a la niña si es una niña ahí también a ese también lo mataron de un solo pam 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 cayó de ahí de eso todavía tuvieron el pudor y le dijo ese teniente a mi papá que se despidiera de mí me acuerdo con mi papá yo ahí lloraba gritaba tantas cosas que le decía que no le hicieran nada pero le dijo el teniente no le dijo no rodar le dijo si yo no lo hago me lo van a hacer a mí este es orden la que traigo y ahí le dispararon le dispararon y regaron propaganda como que había sido guerrilla y entonces y y se llevaron el dinero de mi papá todo lo que él tenía de dinero que le habían pagado su sueldo su final se lo llevaron y se regaron un montón de papeles como queriendo decir que había sido la guerrilla de ahí de eso la que agarraron el carro del que el señor había llegado a ver qué pasaba y se fueron huyendo en ese carro dejando ahí muerto a mi papá al otro señor que decía no lo maten que saber quién era y a otro a ese otro soldado más que era un cabo que mataron y se fueron ese día fue anoche fue horrible me acuerdo cuando el carro se fue yo lloraba y gritaba mis manos quedaron llenas de sangre de la sangre de mi papá y él todavía no había muerto solo se me quedaba viendo me acuerdo que yo le abrazaba y le decía que yo estaba bien y mi papá y lloraba me acuerdo que me abrazó y ahí sí mis brazos y me murió pero me quedó mi ropa en papá de sangre y ahí como se fueron empezó a llegar gente del pueblo a ver corriendo a ver qué pasaba y a mí me encontraron con mi papá en los brazos así muerto ya bañado en sangre fue algo terrible de ahí el siguiente día metió Oscar llamó como esto se corrió bien rápido llamó y me preguntó qué había pasado yo medio le expliqué y me dijo no vaya a decir nada mi hija nadie me dijo mi tío Oscar era el coronel Oscar Armando Pérez Amaya no vaya a decir nada hija le dijo porque esto yo me lo quiebro porque me lo quiebro y esto lo voy a vengar yo medio él vino él vino como a los a ser el papá los honores cuando lo enterraron y todo y de ahí de eso él dijo que iba a investigar todo a mí me tenían como un testigo clave me acuerdo que al colegio me llevaban detectives me iban a traer y así estaba y yo aún así no perdí mi año yo le envidia a Dios que no aplazar mi año y seguí estudiando saqué mi año pasamos por un proceso bien fuerte porque me llevaban vaban aquí por la San Benito hace retratos hablados de la persona de ese teniente que yo había conocido me llevaron a caballería todavía a hablar con ese viejo Murcia me nos metieron al casino fuimos con mi hermana con Sandra me acuerdo que nos entrevistaron con él y él me dijo que le dijera cómo había sido yo no le dije nada no le quise decir porque mi tío Oscar me dijo no vaya a decir nada hija porque esto lo voy a vengar yo y empezaron a investigar pero como en eso usted se acuerda más de que mami era cristiana en ese tiempo mi mamá aceptó a Cristo y ella dijo de que para Dios la venganza le dijo a mi tío la venganza cuñado de Dios le dijo yo he confiado en Dios y va a ser Dios quien cobre le dijo la venganza con esta persona de una forma u otra ya Manuel ya no vuelve ya lo mataron le dijo pero Dios se va a cobrar esto entonces mi mamá no quiso que siguiéramos nada porque porque mi tío Oscar le dijo de que esto iba a ir hasta el final que llevar llevar al final todo esto pero como ella no quiso porque también tuvo miedo dijo me vayan a mandar a matar a la dinora le dijo si es una niña le dijo así como mandaron matar a Manuel le dijo pueden hacerlo con ella en esta narrativa la niña de ese entonces que ahora una madre de familia nos relata esta historia nos comentó tras cámaras que había una banda de cuatreros en la zona y el coronel el coronel que dirigía caballería en ese entonces tenía tenía algo que ver y para callar la investigación de mi sargento Manuel Pérez Rodas fue necesario eliminarlo en la narrativa hicimos algunas preguntas y y se dice de que fue mejor mandarlo a callar para que saliera a la luz la verdad si te gusta el video déjanos tus comentarios y coméntanos si eres de la zona y conoces sobre este cruel asesinato mándanos un texto un audio a nuestro canal seguiremos escuchando algunas palabras de la niña que sobrevivió el ataque que el teniente le hizo al sargento fue que mi mamá no quiso seguir nada de esto pero si mi tío Oscar se dio cuenta todo como fue ese call andaba infiltrado tenía unas bandas de cuatreros aquí en Tamanique en toda esta zona que robaban ganado que hacían fechoría hacían cosas feas entonces supuestamente era el jefe y supuestamente lo que mi tío nos dijo que mi papá andaba investigando eso y ya sabía toda la verdad y ese dato ya lo había pasado entonces para ellos fue más fácil mandarlo a matar a él y quedar ellos así como que nada y así pasó todo eso mal de ambiente terrible pero mucha gente del pueblo también tuvo que ver en todo eso esa gente que participó en todas esas cosas ya murieron ya no están unos se enfermaron los dio cáncer cosas así y ahí pude entender también yo de que Dios es justo y él no se queda con nada como decía mi mamá la venganza de Dios como dice una parte de la Biblia que dice con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos nosotros hemos podido ver como cada uno de ellos va pagando lo que hizo y fue bien tremendo yo lo que siempre he dicho Dios sabe como lleva todo Dios nos guarda y si Dios hasta el momento él me guardó ahí pude yo haber muerto me pudieron haber matado me pudieron haber quizás violado pero no no me tocaron ni un pelo ni un golpe ni nada y Dios sabe como lleva todo mal así es pero de ahí no crean nos quedó a nosotros ese dolor ese vacío y ese resentimiento yo todavía tengo todavía tengo ese resentimiento con los militares me dan así como mal espina no me dan confianza porque imagínense decía yo a mi papá les daba de comer como era y lo que vinieron a hacer y ni modo así pasó todo pero mire gracias a Dios ya pasaron 36 años me parece de todo esto y ahí estamos todavía los recuerdos nunca se nunca se olvidan porque siempre está eso plasmado y increíble madre pero esto todo esto que estoy contándolo el pequeño relato y testimonio que usted sabe también cómo vivimos todo eso como familia cómo nos afectó este nos afectó grandemente así sentimentalmente para mi papi para nosotros era un pilar fuerte que lo amábamos mucho y todo y no nos lo arrebataron así de las manos bien fácil pero todo esto o esta tragedia sucedió el 16 de diciembre de 1986 hacía unos meses después que el terremoto había pasado y no sólo el terremoto que vino a causar luto a la familia salvadoreña sino que también esta tragedia que pasó en Tamanique el comandante de la valga la redundancia comandancia local el sargento de la comandancia local perdió la vida en manos de un tendiente del regimiento de caballería y que antes de matarlo dijo que estaba cumpliendo órdenes estas cosas sucedieron en la guerra que son cosas que nadie quiere contar después de eso esta familia tenía un mozo un mozo que era pagado por el sargento cuando se dio cuenta que el sargento ya no estaba y que la familia había sido beneficiada con la pensión el seguro y todo lo que la fuerza armada le daba a sus militares este mozo se emborrachó y este llegó a la casa borracho a machetear a la mamá de estas de esta familia a doña Jesús Quesada Rodas y le macheteó a dos personas más buscando el dinero por para robar para autar y esta tragedia le pasó seis meses después un 4 de junio de 1987 la familia nuevamente se volvió a ver afectada en este caso doña Jesús Quesada no perdió la vida pero estuvo a punto de perderla sus manos le quedaron macheteadas impedidas y fue un milagro de Dios que ella haya sobrevivido a los seis meses después que ya murió como a él le daban un seguro de vida recuerda que los militares se les daban un seguro de vida y les dejaban una pensión mi papá nos dejó aquí un mozo porque en la casa como había ganado y se cultivaban los maíz y todo siempre él mantenía mozos en la casa y ese señor que era mozo nosotros ese señor no tenía familia mi papá lo había recogido y vivía con nosotros aquí porque es el que ayudaba el que ayudaba con los demás mozos al trabajar a ver el granado y todo ahí abajo hay otros hijos entonces cuando después que mi papá murió mi mamá se quedó siempre al pie del cañón siempre con el ganado siempre haciendo los cultivos y todo un señor vecino ese señor ahí vendía licor en una tienda que tenía dicen que ese día el señor que vivía con nosotros acá que era el mozo se fue a la casa de él y fue a tomar y ahí dicen que le dio cerveza y le dio pastillas de acepán quizás lo enloqueció y le dijo que se viniera para la casa a matar a mi mamá porque ella tenía un tenía dinero y que la vendiera a matar y que después le avisara cuando el señor vino aquí todo loco dicen vino con el corvo pero él como andaba loco le pegó unos machetazos a mi mamá la siguió con el corvo de ahí siguió otro mozo que se metió hirió como cuatro personas en el momento porque andaba todo loco o sea él vino a lo loco pero después después le ha muerto mi papá por todo eso antes en los cantones había unos patrulleros que le llamaban así de los cantones esas personas vinieron a capturar al señor que hizo todo desastre y se llevaron para el hospital a mi mamá y tres personas más heridas que el mismo señor hirió en su locura de ahí él ya después se fue preso lindo y él dijo eso que lo había hecho no lo había hecho conscientemente y mencionó que esas personas lo habían mandado entonces fue la época más de que mi mamá en el hospital cuando le pasó eso aceptó a Cristo y estaba en la mera época también que se acuerda recién de lo de mi papá que estaba llevando al juicio de mi papá fue cuando mi mamá le dijo al tío Oscar que ella no quería venganza de nada que la venganza la iba a dejar a Dios y de un solo de un solo a mi mamá le dio una cita del juzgado de Santa Tecla donde se hacían las le llamaban jurado que ahora es vista pública y a mi mamá la estaban citando porque el señor este se llamaba Hilario le iban a hacer el jurado y que ella tenía que ser presente para para acusar al hombre pero igual como mi mamá ella era cristiana y dijo de que no que ella todo se lo dejaba a Dios tanto la muerte de mi papá más esa cosa que le hizo ese señor entonces cuando mi mamá no se presentó el juez le dijo que el señor iba a quedar libre porque como no había quien lo acusara entonces mi mamá le dijo que lo dejara libre que para ella no había ningún problema total le dijo no lo hizo le dijo él lo hizo bajo el licor y la droga y mandado por otra persona así que que Dios vea le dijo lo mejor por ese señor y por las personas que me lo mandaron a hacerle salió libre el señor y nunca más supimos de él a saber que sería que sería de él porque dicen que en la cárcel él lloraba y decía que él se sentía mal por lo que le hizo mi mamá por lo que lo hizo nosotros porque nosotros aquí lo habíamos mantenido aquí tenía comida y todo trabajo y él había pagado con eso nosotros en el momento no lo entendíamos así que nosotros nos daba cólera y todo por todo lo que pasó pero ahora bueno con el tiempo sabemos que los panes de Dios son perfectos y solo Dios es el único que la familia Rodas por su parte dice que perdona a los hechores de este hecho y que su corazón ha sido sanado pero hay un resentimiento que que a veces reflejan ante el colectivo militar si estás en la fuerza armada o estás sirviendo al pueblo trata de hacer las cosas con justicia con honor y sobre todo porque y sobre todo sé una persona limpia limpia no hagas nada hoy que te pueda arrepentir el día de mañana la honestidad se lleva en el corazón la honestidad se practica día a día y la personas íntegras son aquellas que hacen lo correcto aún a costa de lo que pueda suceder pero hacen lo correcto aún cuando no los están viendo espero que te haya gustado este video soy el sargento Marden Platero quien transmitió para ustedes esta historia quise ponerle mis palabras en esta narrativa porque soy cercano soy de la familia pero mejor dejé que Dinora Rodas la sobreviviente de ese ataque lo contara con sus propias palabras que Dios les bendiga a todos somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento el momento